Hola amigos, bienvenidos a Miquel Tuve, en este vídeo me acompaña mi hermanito Leo, hola Leo, hola Miquel, hoy vamos a hacer el reto de Yo Nunca Nunca, lo vamos a hacer con estos cantantes, bueno amigos, si queréis ver el reto de hoy, de Yo Nunca Nunca, nos vayáis, Leo vamos allá, vamos allá, amigos, el reto consiste en que nos harán unas preguntas y nosotros tenemos que contestar Yo Sí o Yo Nunca, y el reto es súper chulo, Leo, ¿vamos a comenzar el reto? Sí, primera pregunta, venga chicos, primera pregunta, ¿has tenido novia? Leo, ¿no has tenido novia? Seguro piensa un poco, a ver, no sé yo, mira que tapa y todo, te da vergüenza, vale, bueno, Leo no ha tenido novia, y Miquel, ¿tú sí? Sí ¿Y cómo se llama? Vale. Ah, muy bien, de que se entera aún aquí de cosas, eh? Venga. Segunda pregunta, ¿tendrás hijos? Bien, sí, sí, yo tengo al Miquel. ¿Y cuántos hijos os gustaría tener? A mí uno. ¿Uno? Todos. Muy bien. Como Leo y yo. Genial. Una niña que voy a tener, que se llame Lola. ¿Una niña que se llame Lola? Sí. Muy bien, Leo. Tercera pregunta. ¿Te casarás? Leo, ¿no te casarás? Pues entonces, ¿cómo vas a tener hijos? Bueno, porque, porque tengo una hija que se llame Lola. Este Leo me hace orgullo. Bueno, Miquel dice que sí que se casará, ¿verdad, Miquel? Sí. Vamos a por la siguiente pregunta. La cuarta pregunta. ¿Alguna vez has dicho que no te gusta alguna comida o alimento y al probarlo te has dado cuenta que sí que te gusta? Sí, Miquel. ¿Tú no? ¿Y tú, Miquel, qué alimento era? Era una salsa, la salsa de luxe. Que estaba rica, pero yo decía que no la quiero probar, que no me gustaría. La probé. Estaba riquísima. Siguiente pregunta. ¿Yo nunca he copiado en un examen? Claro, Leo, imposible porque todavía no tienes examen, ¿es verdad? No, no tienes examen. ¿Y tú tampoco, Miquel? ¿Estás seguro? ¿Sí? Sí, estoy seguro. Bueno, muy bien. Vamos a por la siguiente pregunta. Yo nunca he comido dulces sin que se enteren mis papás. O sea, a escondidas. ¿Habéis comido dulces sin que yo sepa que habéis comido? Sí. Mira cómo te ríes, Leo, ¿eh? ¿Cuándo ha sido eso? A ver, explicármelo. ¿Cuándo has comido dulces y no me lo has dicho? Por la noche. Te he despertado y has ido. Soy un... ¡Soy Batman! ¡Qué rico! ¿Cuándo leo? A ver, explícanoslo. Eh, yo sé. ¿Qué te acuerdas? Cuando tenía dos años. ¿Tenía dos años? O tres. Anda, qué peligro tienes. ¿Y tú, Miquel, cuándo? A ver. Eh, es que un día estaba viendo la tele, me fui sigilosamente a la cocina y comí un dulce de chocolate. Bueno, si solo fue uno, venga, va, te lo perdono. Era unos cuantos. ¿Unos cuantos? Pues te puede doler la barriga, ¿eh? Sí. Oiga, siguiente. ¿Siguiente pregunta? Sí. Yo nunca me río de mis compañeros. Muy bien. A los compañeros hay que llevarse bien con los compañeros, ¿eh? No se tiene que reír. Siguiente. Venga, que me guste este reto. Sí. Venga, la siguiente pregunta es. Yo nunca he ido al cole sin hacer los deberes. Muy bien. Eso es que siempre habéis ido con los deberes hechos, ¿verdad? Sí. Es que yo no tengo deberes. Muy bien. Siguiente pregunta. Yo nunca me he hecho el dormido para que mis papás me lleven en brazos. O sea, ¿os habéis hecho los dormidos para que los llevemos en brazos? Sí. A ver, ¿cuándo? A ver, explicarnos. Yo cuando tenía tres o cuatro años que estábamos en el coche y estaba, que no aguantaba, que me quería dormir, pues me hice el dormido y vosotros me llevasteis en brazos. Vaya. Entonces, entonces me llevasteis a la cama y luego me desperté. Bueno. ¿Y tú, Leo, cuándo? A ver. Cuando tenía dos años. ¿Y te hiciste el dormido y al llegar a casa te despertaste o seguiste dormido? O sea, dos o tres. Bueno, era con cuatro años. Bueno, chicos, vamos a cambiar de pregunta que ya nos queda claro que os hacéis los dormidos muy a menudo. Siguiente pregunta. Yo nunca me he caído de la cama y he seguido durmiendo en el suelo. O sea, habéis caído de la cama y habéis seguido durmiendo en el suelo. Cuando yo tenía cuatro años. O sea, hace poquito, ¿no? Yo con cuatro años que aquí había un sillón, estaba durmiendo, me caí, estaba durmiendo en el suelo. Con el suelo muy frío. Y yo me... Yo lloré. ¿Lloraste? Sí. Pues te caiste muy fuerte, seguramente. Sí, porque no podíais la otra cama. Venga. ¿Siguiente pregunta? Sí. Yo nunca he hecho una trastada y he dejado que se lleve la bronca mi hermano. El Leo sí. ¿Tú sí, Leo? El Leo es travieso. O sea, has hecho una travesura y hemos reñido a Miquel. En el vídeo del Leo es travieso. Ah, ¿ves? Al final sale todo, ¿eh? ¿Tú no, Miquel? Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. ¿Seguro? Bueno, muy bien. Yo nunca he roto algo y me he callado. A ver, ¿qué habéis roto? ¿Tú has roto algo? Y te has callado y no, no lo has dicho. Miquel, ¿estás pensando? ¿Qué te has roto, Leo? Pues el mando. No sé cuántas veces. Muy poquitas. ¿El mando de la televisión? ¿Se te ha caído unas cuantas veces? Ay, también el de la Play 4 y el de la Switch y todo. Y el de la Switch y todo. Venga. Todos. ¿Tú, Miquel, nunca has roto nada? Nunca. ¿Ni un plato? Ni un plato. Nunca has roto un plato. Bueno, sí. Un vaso con tres años. Rompí un vaso, se me cayó y ya está. Ah, ¿ves? ¿Has visto haciendo un poco de memoria cómo ha salido algo? Yo también rompí un vaso. Un vaso, ¿ves? Ya has roto dos cosas, Leo. Venga. Venga, siguiente pregunta. Yo nunca me he dormido en clase. Leo, ¿te has dormido en clase? ¿Cuándo te has dormido tú en clase? Pues yo tenía tres años. Ah. En P3. ¿En P3? ¿Porque se hacían descansar? Sí. Les hacen descansar en P3 cuando llegan a mediodía, ¿verdad? Ah, yo también en P3. Ah, ¿ves? Ahora me acuerdo. Muy bien, como ha pasado tanto tiempo, ¿verdad, Miquel? Claro. Pero eso no cuenta porque sois pequeñitos y os dejan descansar. Os dejan dormir. Venga, siguiente pregunta. Yo nunca he dejado de ver una peli porque me daba miedo. ¿Sí? ¿Qué peli? A ver, Miquel. Yo una de terror. Una que te ha dado mucho miedo y no has podido acabar de verla. Una muy, muy de terror. It. ¿La peli de It no te ha gustado? No, no. Es que daba miedo, pero mucho miedo. Ya os he dicho que no la veáis. ¿Y tú, Leo? Pues... La de Snappy. ¿La de Snappy? Sí. Ah, ¿la de pesadillas? Sí. Esa. Es que esas pelis dan un poquito de miedo, ¿verdad? Sí. Venga, chicos, siguiente pregunta. A ver. Yo nunca me he hecho pipi en una piscina. ¿Os habéis hecho pipi en la piscina? Yo en la peseta del Tiago. Es la del Tiago, es la de tu amigo. Madre mía. Cuando se entere tu amigo, ya verás tú. ¿Y tú? Yo en el camping, yo en el camping, me callaba, me hundía y me hacía pipi. Y subía otra vez y ya está. Vaya dos. Con lo fácil que es ir al baño. A Tiago no se lo diremos, si no te dejará volver a ir a su piscina. Pero es que si ve el vídeo... Pero el Daniel, el papá del Tiago, sí que no nos deja, pero la ir a ir así. Ah, el Daniel no te deja ir a ir así. Sí. Bueno, le enviamos un besito a Tiago, ¿vale? Y ya está, arreglado. Muy bien. Venga, siguiente. Siguiente pregunta. Yo nunca... Uy, está... No sé yo lo que me vais a contestar, ¿eh? Yo nunca me saco los mocos. ¿Os han caído los mocos? ¿Pero delante de la gente o no? ¡Eh! ¡Menuda guarrada! A ver, ¿cuándo os habéis sacado los mocos? Yo... Yo sé por un... Yo, yo le dije... ¿Lo quieres? ¿A quién le dijiste lo quieres? No sé. ¿No te acuerdas a quién fue? Yo en el lavabo, como no hay nadie, a veces me lo saco. Venga, siguiente pregunta. ¿Yo nunca he mentido a la profesora? Nunca. ¡Yo sí! ¿Tú has mentido a la profesora? Pero si llevas dos años de colegio. ¿En qué has mentido tú a la profesora? En hacer una tarea. ¿En hacer una tarea? ¿En hacer una tarea has mentido? ¿No la has hecho la tarea? No. ¿Cómo fue eso? A ver, explícanoslo. Pero, pero, al final... Sí. No la acabé. ¿No la acabaste? No. Bueno, pero la profesora no se enfadó, ¿verdad? No. Vale. Venga, siguiente pregunta. Venga, siguiente pregunta, va. ¿Yo nunca le he hecho un regalo a una chica? No un regalo de cumpleaños, un regalo porque sí. ¿Tú sí, Leo? ¿Le has hecho un regalo a alguna chica? Arancha. Arancha, muy bien. ¿Le has hecho un regalo? Yo nunca. ¿Tú nunca? Nunca. Bueno, te voy a recordar alguna serie o la has regalado a una chica, a la flor. ¿Cómo la has hecho? ¿Cómo la has hecho Arancha? Siguiente pregunta. Yo nunca me he tirado un pedo en público y me han escuchado. Espera, Leo, ¿vale? Espera. Esta pregunta la contestaremos en el próximo vídeo si hay una segunda parte. Pero os digo cómo podéis hacer que sea la segunda parte dejando un montón de likes. ¡Un montón! Y así haremos la segunda parte. Y en los comentarios nos podéis decir más preguntas y las contestaremos en el siguiente vídeo. Bueno, amigos, hasta aquí, mi señor. No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!